yo vamos haciendo uno de estos vídeos épicos aquí están mis versiones jodidas no scorpiones dorados del multiverso obviamente sin ser tan superiores como yo tú que eres scorpion sushi y soy importado no mames te queda bien apretado la máscara se te verá hasta los ojos rasgados así así soy mamá no digas bombadas por la camisa por la barba está más oscura pero estamos prácticamente con diferente voz más baronil que el verdad yo hablo como medio de no mames casi le llegas tengo la voz de alex como hace como 45 años no sabías que el mini escorpión dorado hace beatbox no sabías no 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 es decir no no Espejo con ojo de pescado Dispararse, ven que ya no salen las balas Tiran las armas Y tú dices, otro escorpión básico Si fuera básico podría ser esto Peluche en el estuche ¿Acaso es el legendario peluche en el estuche? Sí, ¿y tú qué tienes? Entonces vas a estar como Cuando te cubras Ya no se te va a ver Entonces de repente vas a girar Lechuga en la pechuga Y ahí tú O sea como que están medio al mismo nivel Y ahí cortamos Igual para que no repita peluche en el estuche Este, algo así como Pensé que era un mito pero sí existe Pero Nada como algo así Yo tengo lechuga en la pechuga ¿Qué? ¿Te sorprendió? Sí, pero nada como ¿No? Sí Van a venir de atrás Armas Tratan el disparo Pero ven que ya no se ve Las tiran al piso Y tú Otro escorpión básico Básico Si fuera básico podría ser esto Peluche en el estuche Y ahí te cubres Porque va a salir un resplandor Te cubres Dando la espalda a la cámara Un mito ¿Sorprendida? Un poco Pero nada como La lechuga en la pechuga Ok José Entra ese pendejo Ya Buen trabajo chavos Terminamos por hoy Gracias ¿Dónde está mi camper? Ahí está el hijo del chino Acá Perfecto A nadie le importas Pérez ¿Dónde te duele? ¿Qué pasa? Aquí al lado de mi Jordan Retro Ah mamoncita Mientras no me patees con la puta del pie Tú suelta la patada bien yo te agarro Ándale así Venga Trata de soltársela Rápido Él te va a agarrar Sí, sí, sí Tú nada más Como que tírala acá arriba Y yo te agarro Acción ¿A poco sí muy verga? ¿Y si sabes artes marciales O nada más eres chino? ¿Nani? Taekwondo shimasu Corte Acción ¿Y a poco sí muy verga? ¿Y si sabes artes marciales O nada más eres chino? Pupito ¿Nani? Taekwondo shimasu Pupito 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 ahhh 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 metete no lo hagas ahhh ya sabes como vale verga el drone a Chile que han disparado en serio si lo vi muy cerca a poco yo pensé que lo habías visto bien lejos igual con la abita igual que con Polis al cabo es un modelo reciente se encuentran las partes sin chingas pero le acaban de pagar un buen tengo 2 con los que cobré veinte de esos tíralo te hago otro el taekwondo no sirve para pelear Más continuo Se me fue el pedo de que eran luego los hijos Se me frenó el render 2, 1, acción El taekwondo no sirve para pelear Más burlón, o sea, márcalo más Ay, el taekwondo no sirve para pelear, carnal No mames, el taekwondo no sirve para pelear ¿Qué te pasó, Scorpio? Producción Producción Ayúdenlo Scorpio del multiverso No, ¿sabes qué? Hay que ayudarlo a quitarle sus cosas No se le vayan a perder Scorpio, respiración de boca a boca Ay, Orlando, ven No, yo lo hago, güey Lista Más, ¿qué tipo de Scorpio dorado es eso? ¿Hay un Scorpio dorado perro? ¿Por qué nadie me dijo que había un Scorpio dorado perro? ¿Tú qué clase de Scorpio eres? Soy el Scorpio descombinado Ah, órale ¿Qué clase de personaje tan pendejo? ¿Quién lo escogió? Mira, un pendejo que se le cae el celular ¿Qué poderes tienes? El poder de descombinar a la gente Órale, qué cabrón Miren, mi compa Scorpio en Oroña Scorpio en Oroña Ay, qué original, güey No mames, cabrón Se nota que ni con... No mames Hola, güey No te ardas No, güey, vale verga, güey Vale verga, güey Que viva López Obrador ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Ya me quejas Ok En japonés No, empezaba a meterle gritos de stock O sea, gritos... Como exagerado Ok Corremos Corriendo cámara Corre, no audio ¿Movimiento de cámara o fijo? Fijo Dos, uno Acción No mames, el taekwondo no sirve para pelear Estás girando antes, ¿verdad? Sí Estás girando la cabeza antes Con huevos, güey O sea, que se vea que se está pasando de verga contigo Venga, ¿corremos? Corriendo cámara Corriendo audio Dos, uno Acción Ay no mames, el taekwondo no sirve para pelear Dame la mímica y yo te doy el grito Apúntame el audio a mí Yo voy a dar el grito Pero en esto, ¿qué? Hagas como si estuvieras súper gritando Corremos Corriendo cámara Corriendo audio Dos, uno Acción Ay no mames, el taekwondo no sirve para pelear Corte Ni en la escuela te aprendías tantas cosas No, güey Tiene muchos años que no me tengo que aprender algo, güey En la uni me costaba trabajo ahorita Está más tranquilo, pero A ver, ¿cuál es tu diálogo? Es Ya solo me faltas tú Y una vez derrotándote obtendré el poder absoluto del escorpión ¿No grabaron eso? Sí, de hecho de todos modos Tinoco va a ser mi doblaje, güey Entonces no sé No creí que aún existiera, pero Nada como Lechuga en la pechuga Tranquilo, ¿eh? Esa pinche mano, culero ¿Qué güey? Muy pinche servicial, ¿no? Ahora sí Trabajando en chingas, culero Así le hago siempre, güey Acción Ah, yo no disparé Porque se me tronó Cortando y corriendo, cámara Corriendo, audio Dos, uno, acción Otro escorpión básico ¿Básico? Si fuera básico podría ser esto ¡Pero echenle la estuche! Impactante No creí que aún existiera ¿Sorprendida? Un poco Pero nada como Lechuga en la pechuga Ah, trajiste tu dragón y todo, güey No mames Y trae labial, güey Pinche Pinche historia sin fin, güey ¿Y esos qué son? ¿Los escorpiones testículos? El izquierdo y el derecho, ¿no? El huevo izquierdo y el huevo derecho ¿Y ese quién es? Yo soy el que me agarraron el pedo Ah, el escorpión morral Aquí amanecí Yo estaba en Cuernavaca, güey ¿Y tú qué eres? ¿Qué pasó, bandota? Soy el escorpión naranja ¿No eres la alogarsa? Eh, no Jame Entonces es came, peluche Peluche Jame Es jame Came, jame Came, jame Jame, jame, jame Came, peluche Jame Jame Y el estuche y el halo andan al mismo tiempo Y agitan el poder Manténganse ahí Pero nada como ¡Pechuga en la pechuga! ¡Ah, policía! ¿Impresionado o qué? ¿Por qué? Dos, uno Acción ¿Impresionado? ¿Por qué? No No Por Lo siento Hubiera sido muy machista de mi parte no darte en tu madre Soy muy inclusivo ¡Ah, mi pierna! ¡Ah! ¡Yo no fui, mamón! ¡Ah! ¡Mis clases de natación, güey! ¡No más parkour, mamón! ¡Ah! 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 ¡Ay, no mames! ¡Mi pierna, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no puedo manejar con clutch, güey! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Las clases de parkour, güey! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Ah! 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 No sé si lo va a hacer Tinoco, Mario Castañeda ¡Ah! Debería ser Mario Castañeda porque es Saiyajin Imagínate que estuviéramos en medio de las balas de Gocha No, mames No, ya valió mal ¿Pues ahorita vamos a jugar? ¿Sí vas a jugar? Yo los refirio No, no mames Es jugar Imagínate ¿Vienes que el de cárcel? ¡Escuché! ¡Ah! 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 Es la que no va a salir, ¿no? Es la que no va a salir, justo la que voy a cortar por tiempo, güey Esa Ahorita que estoy haciéndole edición en mi mente dije, esa toma, creo que no va ¿Y tú quién eres el de allá? ¡Memes! ¡Ahora sí viene el achido! ¡Ah! 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 ¿Puedo preguntarle de su perro? ¡Claro! ¡Que se lo ofrece! ¡Ah! ¡Viene a todos lados! ¡Está bonito tu perro! ¡Gracias! ¡Ah! ¿O sea, el escorpión contador o qué eres usted? No, el escorpión licenciado de un universo donde sí le ganamos a Talán ¡Ah! ¿Donde sí estudió abogacía? Donde sí, sí es real, güey ¡Ah! ¡Qué chingón! ¡Me da gusto! Sí, no, igual a mí ¿Y en ese universo sí ganaron? Sí, sí ganamos, sí ganamos ¿Quién es el youtuber número uno allá? Pues mira, ahí existe una madre que se llama Luisito Comunica Pero ese no es ni de pedo el número uno Ajá Ahí tu carnal, mira, tu carnal está todavía más arriba Yo no tengo carnal de esto, ¿a quién te refieres? No, es que, ¿sabes qué? Aquí, ¿cómo se dice? Yo me dediqué a las leyes No, no, no le seguí al YouTube Pero ahí andamos promocionando a otros chavos ¿Ah, tú no tienes carnal allá? No, 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 ahí es puro despacho jurídico ¿Y tú por qué tan sola, mamacita? Te hablan a ti ¿Por qué tan sola, mamacita? Oye, güey ¿Tú por qué tan sola? Te voy a microfonear, güey Sí, no, yo pregunto por qué tan sola Pues ya ves Ah, tú te mereces a alguien que sí te sepa valorar o... ¿Qué te pasa? Ese no es el escorpión ¿Qué te pasa? Es la escorpión adorada Esa máscara no es la original En el escorpión dorado, ¿en tu universo estamos casados o qué somos? Ah, este, no sé O yo no existo ¿Y mi anillo? Ups Cada quien lo guarda como quiere y como quiere ¿Cómo cantabas en tu tiempo adepido? ¿Cómo en la plataforma? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí le haces así? ¿Qué te pasa? ¿Vas a estar aquí contra Manu? Verga, Manu, si eras un... Vamos viendo a ponerlo ¿Cómo que estás aquí en los putados con Manu? ¿Se te avienta? Mira, ¿qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Ay, cabrón No, 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 es de frente Sí, tiene que ser de frente Es que me tienes que caer tú de frente para que... Ah, no, sí, más bien como... Yo te tengo que cachar como medio de espalda Es suave Mira, lo está haciendo bien chiquito Ah, mamuta Manu comprometido con el papel ¿Qué dijiste, Manu? que si se ven falsos que no se ve o sea si se ve muy marcado digo que pues ya ahorita yo si aguanto un putazo de knockout así de él uno si lo aguanto uno nada más con uno queda o sea uno aguanto para morir o sea ya ya no se necesitan más una toma una toma si o sea no ocupo más para morir o sea con uno ya como un diagonal corriendo cámara silencio corriendo dos uno frita fuerte yo soy el epopeón dorado no yo soy el epopeón dorado yo soy el epopeón dorado que no yo soy el orirón dorado corte acción yo soy el epopeón dorado no yo soy el epopeón dorado no yo soy el epopeón dorado que no yo soy el escorpión ganado acción maldito pollo ay a huevo toma no mami si esta el escorpión sayayin escorpión sayayin que paso como estas golden soy el escorpión sayayin órale del universo de japón que cabrón y tu quien eres el escorpión anabolizado Me cortaron las piernas Está en las adenas movedizas, ¡sálvenlo! Se subió con el tripié, así que no ¡Vamos!